hoy vengo a responderos una pregunta que me habéis hecho muchas veces dentro vídeo hola fanáticos qué tal estáis espero que súper bien aquí les habla desde el estudio como siempre willy fox hoy para responderos a una pregunta que me hacéis a menudo y es cómo guardo mis documentos cómo guardar tus vídeos tus fotos cómo almacenar cómo tener una manera efectiva y rápida de tener todo tu material controlado poder acceder a él y poder editar de forma rápida y sin siempre tener que estar buscando o borrando o gastándote mucho dinero hace unos días me llegó este producto que es el sima q pro y ahora os hago un unboxing y os explico todo de qué se trata os voy a hacer el unboxing aquí en el suelo porque no veas lo grande y pesado que es esto welcome to sima q rs aquí tenéis algunos dibujitos del producto y de cómo instalarlo cómo ponerlo sima q parts 3 cable para enchufar sima q parts transformador para enchufar a la corriente con el cable que salió antes y aquí tenemos un montón de tornillos pequeñitos para montarlo todo cuidado no los perdáis todo va muy bien puesto con espumas de protección en el fondo de la caja destornilladores y más cables y lo que nos interesa simple y cruy a iris la caja principal del sima q personal cloud pesa bastante ya os aviso reinvented ya que no es el primer modelo que hacen abrimos y aquí perfectamente enchufada aquí dentro y aquí tenéis el pedazo de aparato con todas las conexiones la parte superior laterales con la respiración parte frontal con dos conexiones usb una usb c una de salida y el botón para encender esta placa de aquí que necesitarás uñas para sacarla pero aquí es donde van todos los discos duros y la ranura extra a la séptima y en la parte trasera muchas más conexiones aún y el botón de enchufe la corriente veréis que en la parte inferior aparte de llevar el plástico de protección lleva las cuatro patas de goma anti deslizantes ya habéis visto lo que trae la caja eso lo llaman en inglés un personal cloud una nube personal y lo que nos va a suplir son los discos duros antiguos y en vez de tener 20 discos duros vamos a tener este cubo con una capacidad enorme con un sistema propio y con una velocidad muy alta para organizar todos nuestros archivos y para tener todos nuestros vídeos nuestras fotos y nuestros documentos no sólo controlados y en el mismo sitio sino accesibles desde cualquier parte donde estemos este sima q pro no es el primer producto que hacen de esta marca ni esta compañía han hecho varios kickstarters han ido evolucionando y en realidad tienen dos productos el sima que es algo más accesible más barato y más simple y el sima q pero que es este que os estoy enseñando veréis que es como un cubo pesa bastante pero tiene mucha capacidad y tiene muchas ranuras para poner memoria que ahora os voy a ir detallando así como todas las entradas y salidas que tiene para enchufar nuestros cables y nuestros accesorios la parte delantera es esta de aquí ya veis que es un producto como muy minimalista tiene dos entradas usb del tipo viejo digamos que aunque sean de color negro son 3.0 una entrada usb c otra entrada de jack y el botón para encendido pero esta reja de aquí si tenéis un poquito de uña se tira y se quita os lo enseña aquí el detalle y es donde están las seis ranuras para poner nuestros discos duros que van a poder ser de dos pulgadas y media o de tres pulgadas y media simplemente apretamos el botón se nos abre aquí tiramos para afuera y los sacamos podemos poner nuestro disco duro interno aquí volvemos a apretar cerramos lo ponemos aquí y cuando lo tuviéramos puesto simplemente volvemos a poner esta reja me parece un sistema un poquito raro ya que no tiene nada para cogerlo necesitas la uña y no tiene nada que haga crack o que lo deje sujeto pero parece que de momento va bien aparte de esta ranura tenemos una séptima que ésta si se abre aflojando este tornillo de aquí con las manos y cuando tiras para afuera es donde está toda la chicha de este producto aquí en esta ranura tenemos un espacio para meter 4 ss desde hasta 256 gigas ultra rápidos y es donde está el procesador es un procesador de generación 12 intel i5 1235 y yo no me sé de memoria todos los nombres pero lo tenéis en las instrucciones y os los voy a dejar escritos tiene 10 cores a 4.4 gigahercios 16 gigas de memoria de ram ddr5 que son 8 gigas por 2 y es expandible hasta 64 gigas de ram lo que sería una auténtica bestia el sistema nos trae 256 gigas nvme ssd ultra rápido vamos aquí a la mesa al ordenador y os explico un poco de detalle de que tenemos aquí y las ventajas que puedes tener para tu uso la parte de delante la pongo aquí para que lo veáis mejor cuando sacamos la cubierta tenemos aquí todos los discos duros y la verdad es que es muy fácil tenéis los botones y puedo irlos apretando uno a uno y podríamos sacar todo como veis aquí en el ejemplo cuando lo sacamos veréis que está todo vacío y no pesa nada es para comprar discos duros internos e instalarlos yo ya me he pedido tres de estos de 12 teras y es que esto puede llegar a almacenar 164 teras los discos duros que uso yo aquí normalmente son de 5 teras 4 teras 8 teras no me los compro muy grandes para no acumular mucho pero el problema que viene a solucionar un sistema de estos de nube personal o nas es el hecho de tener todo junto yo normalmente me compro un disco duro le pongo el año y cuando lo lleno vuelvo a ver normalmente necesito más de uno los tengo ordenados por años o por meses ahí pongo carpetas de cada viaje y dentro de cada viaje pongo cada cámara o cada drone que está grabado es mi manera de organizarlo y siempre tenerlo muy a la vista y muy fácil de encontrar pero la verdad es que cuando hago comparativas de cámaras o quiero imágenes viejas siempre tengo que abrir el cajón donde tengo todos los discos duros tengo que ir buscando a veces no sé exactamente dónde está me trae bastante tiempo y es incómodo porque tengo que tener enchufado al ordenador cinco o seis cosas distintas lo que a veces no tengo ni suficientes conexiones y cuando hago vídeos de recopilación es muy incómodo o cuando quiero imágenes del dakar de hace tres años tengo que buscarlo siempre y sobre todo el problema más grande que me encuentro es que cuando viajo y quiero editar viajando me tengo que llevar conmigo varios discos duros si un día se pegan un golpe si un día se mojan en un viaje si te los pierden en la maleta puedo perder muchos datos y eso es muy peligroso y aunque hagas copias de seguridad pues siempre te puedes quedar en un viaje sin tu material esto se va a quedar siempre aquí en mi casa voy a pasar todo el contenido de los últimos años aquí ya que me va a caber de sobra con más de 100 teras y lo bueno es que al estar enchufado con el transformador que nos trae lo enchufamos a la corriente y al ordenador y va a estar siempre disponible en una nube para nosotros es decir que yo puedo viajar sin los discos duros y acceder a mi nube que sepáis que lleva un programa propio con el nombre de zima aunque también le puedes cambiar y poner el que tú prefieres como sistema operativo es decir que no es un sistema cerrado y entonces te olvidas de siempre estar arriba abajo con los discos duros con el consiguiente peligro de lo frágiles que son y de que los llevamos en las maletas yo siempre doy golpes vas al avión haces deporte los metes en el taxi de los meten en un hotel y entonces esto siempre se queda aquí y está seguro con estos tornillos de aquí se puede abrir la verdad es que yo no soy especialista en informática y en hardware así que no quiero empezar a toquetear eso algún canal más específico os lo puede explicar pero aquí con las conexiones tenemos de sobra y es que veis otras dos conexiones usb con un total de cuatro dos conexiones más usb-c conexiones de ethernet ultra rápidas a 10 giga conexión de hdmi tenemos absolutamente todo lo que puedas imaginar conectar aquí estos no son productos baratos os voy a dejar el precio aquí en pantalla ya que depende del país y de la moneda en que lo compres ten en cuenta que cuando compras esto no vienen los discos duros incluidos puedes comprar tú los que quieras de la medida que quieras de la capacidad que quieras pero el problema que te soluciona de estar siempre con discos duros o tener una nube aquí sobre todo para los que trabajan profesionalmente o quieren pasar a ser profesionales me parece que es muy importante y cuando lo tenga todo preparado y trabajando al cabo de un tiempo os voy a hacer otro vídeo y os voy a explicar qué tal la sensación pero de momento muy contento ya que llevaba muchos meses buscando un sistema de estos para trabajar de manera más fiable más cómoda más rápida y sobre todo sin tener que llevarme los discos duros con toda la información encima de viaje creo que esto es todo por hoy espero que os haya ayudado y aportado algo con estas soluciones esto ya se queda aquí conmigo trabajando y para todo lo demás que viene mucho estaremos aquí en el canal de willy fox